¡Caerán los que ocurrían la terraza de mi pueblo! ¡Caerán los que ocurrían todo para mí la versión de su lado! ¡Caerán los que ocurrían la terraza de mi pueblo! ¡Y se lanzará mi pueblo! ¡Caerán los que ocurren como el sol sobre este campo! ¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas pa' mi pueblo! El que quiera oírme 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 El que quiera verte peor Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar ¡Gracias por ver el video!